Hace 18 meses tengo el orgullo de ser Intendente de la Costa. Acá nací y acá nacieron mis hijos. Quiero que crezcan, trabajen y que formen su familia. Por ellos, por mis hijos, por los hijos de cada uno de ustedes, tenemos que hacer a la Costa un lugar más seguro y con oportunidades para todos. Por eso estoy trabajando para que vivamos más tranquilos. Por eso decidí promocionar el turismo todo el año. Por eso me estoy ocupando de los jóvenes, con nuevas carreras universitarias, con capacitación laboral, con pasantías, con becas, con las Olimpiadas Escolares, con el Hospital Móvil. Por eso puse en marcha un ambicioso plan de obras. Mejorando el espacio público, llevando el asfalto a los barrios, llevando el gas y las cloacas a aquellos lugares que hoy no lo tienen. Porque quiero tener la audacia de los pioneros y la convicción de aquellos que eligieron esta tierra para vivir. Por eso, el 28 de junio, votemos con el corazón y la mirada puesta en el futuro. Con la fuerza de un buen comienzo. Gustavo Caruso, Alejandro Sione, Eva Schlegel, concejales. Frente Justicialista para la Victoria. Lista 506. Lista 506.